Es agua del toro en San Rafael, estaba con su perro haciendo esta actividad física cuando de repente se perdieron y fue gracias a un dron que pudieron hacer el rescate. Miren cómo se ven las imágenes, es impresionante porque con el reflector del dron lo fueron guiando hasta llegar a la salida. Esto es un rescate muy llamativo porque la verdad es que no teníamos otro antecedente similar, era de noche. La verdad es que los van guiando hacia la salida para que fueran rescatados. La verdad es que estaban en muy buen estado de salud, lo cierto es que se habían simplemente desviado. Claro, se habían desnortado. Hay mucha gente que va a pescar agua del toro, ¿no? Sí, hay mucha gente que va a pescar agua del toro. Qué lindo el momento en el que estás perdido y aparece un dron sobre tu cabeza y el dron te empieza a marcar la cancha. No, por si es como ver la luz divina. Es como decir gracias, llegó el ángel. Esto es en la zona del Imperial, allí en Camino Agua del Toro, en San Rafael. Bueno, había salido, les decía, hacer trekking, había sido hacer actividad física cuando de repente se pierde. Y bueno, allí fue que gracias a la policía que estuvo allí interviniendo, en este caso estamos hablando quienes vieron la división BANT, así como también se conoce, llegaron hasta la ruta 150, vieron que el auto de esta persona estaba allí en el lugar y es cuando despegaron uno de los drones en búsqueda de este hombre que estaba en compañía de su perro. Ah, o sea que él no había emitido algún pedido de alerta, de ayuda. Sí. Perdón, no te escuché eso. Claro, había pedido ayuda y allí es cuando encontraron el vehículo y pudieron dar donde se encontraba esta persona. Allí es cuando despegaron este dron, empezaron a buscarlo que estaba en compañía de su perro, fueron hacia el este y campo adentro, a orillas de un zanjón, vieron con la cámara térmica a la persona y allí es cuando encendieron el reflector del dron y de esa forma guiaron su camino hasta la salida sobre la ruta 150 donde se encontraba su vehículo.